Bien, papá y yo queríamos hablarte de... Hay algo de lo que tu mamá y yo también queremos... Queríamos hablarte, pero es algo serio. Sí. ¿Dónde está mi ropa interior? No tengo ni idea. Lo siento, pero yo te conozco. Sí, no, eh... Yo te atorpellé. Oh. Lo siento. Entiendo. Soy Almud, por cierto. Tobias. Vas a pasar el mejor momento de tu vida. Hola. Hola. Debería irme. ¿Quién dice? A menos que tengas cosas que hacer. Para nada. Nos guste o no, el tiempo vuela. ¿Cuál es la prisa? Pues me preocupa... porque hay una posibilidad muy clara y real... de que me enamore de ti. Estoy bien. Te lo juro, en serio. Está bien no estar bien. Es demasiado. ¿Qué te estábamos diciendo? ¿Qué te estábamos diciendo? No me interesa un tratamiento que podría hacernos perder el tiempo. ¿Por qué te arriesgas? No soporto la idea de que me olviden. Soy culpable de mirar al futuro en vez de justo frente a mí. A ti. El tiempo que tenemos. ¿Ah, sí? Puedo caminar, en serio. Esto es ridículo. Lo siento. Ok, muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.